en lo que vamos a hacer ahora básicamente va a ser bueno voy a leer un poco esto seguramente van a ver en el título cuando lo ponga obviamente no voy a leer los diálogos de capge como para darles una voz a los personajes este vídeo de youtube es de prosafía gaming y bueno aviso que no tengo en inglés muy bueno pero como me gustan más los diálogos en inglés y los nombres en sí bueno vamos a hacerlo en inglés así que bueno no sé cuándo pueden durar esto sí que voy a hacer por secciones de de islas así que vamos a empezar empezamos denme un segundo para leer ok battery smash it and mash it it's over for you eww little guy it's okay if you have to cry i am lean mean and full of pizza carotin seguramente si algo pronunció más me van a estar diciendo en los comentarios igual pero pero bueno ya dije no no mi inglés no es muy bueno with a face like mine is it a crime to be bouncing all the time i'm a handsome slime bringing pain one bones at a time i'm very smashing even in grave situations feeling isn't it i'm a blimp you are a wimp you won't get too far it's being fertile in the stars you lost too soon and i was only half moon you lost too much ¡Suscríbete! Uy, ese estaba medio complicado Crude and Bad Cause we're from The wrong side of The lily pad You went for rogue And now you're a crog Fools who attempt to fight This will live with Will live with Allergic rinities Extreme pollination And total domination Y bueno Hasta acá llegamos por hoy Allergic rinities Allergic rinities Allergic rinities Gracias por ver el video